Música Durante todo el mes de noviembre y como una actuación contemplada dentro del programa de conservación y mantenimiento general de Costa Ballena, la entidad urbanística de conservación está llevando a cabo la reparación de varias zonas de aparcamientos cuyo hormigón presentaba graves signos de deterioro. En concreto la actuación está prevista para la calle Caleta y la avenida Carla de Orleans, donde los operarios de la EUC ya han acotado los tramos en los que se actuará, algo más de 100 metros cuadrados de superficie. En ambos puntos ya se ha procedido a la demolición de los tramos para homogenizar el terreno con aporte de su base compactada y se ha colocado el mallazo. En el tramo de la calle Caleta a finales de la pasada semana se procedió al hormigonado y en estos días se hará el de Carla de Orleans para terminar con el fratasado y el corte de hormigón para crear las juntas de dilatación. Con ello se darán por terminados los trabajos de reparación de estas dos zonas de aparcamientos en las que era necesario actuar debido al levantamiento del pavimento que creaba molestias a los usuarios además de una mala imagen. Corregir este tipo de deficiencias ayuda a mantener la buena imagen de Costa Ballena a lo largo de todo el año, por eso si se han ocasionado molestias la EUC pide disculpas a los usuarios. La EUC siempre trabajando por mejorar los estándares de calidad de Costa Ballena.